Seguimos analizando esta semana más informativa, de momento establecemos el contacto con Angélica Ramírez, se encuentra en Los Prósores, en Los Cabos, me informan, con el Presidente de la República, Nicolás Maduro, se realiza una actividad por el inicio de la Navidad. Así es, Jordán, como tú le decías, nos encontramos acá en el Parque Los Cabos con el inicio formal de la Navidad en Venezuela, tal y como lo había decretado el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Nos encontramos entonces en la Feria Navideña 2013, hacemos este contacto, este viernes 1 de noviembre, cuando son las 6 y 33 de la tarde. Recordemos entonces que ya llegó la Navidad formalmente a Venezuela, más temprano el Ministro de Comercio, Alejandro Fleming, nos comentaba que más de 50 millones de juguetes están garantizados a nivel nacional para garantizar entonces la Navidad en Venezuela. En este momento vemos entonces como el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, saluda a las familias que se encuentran acá, a los trabajadores también, que hacen vida acá en esta Feria Navideña 2013 en el Parque Los Cabos. Esta misma actividad se está realizando entonces en otros espacios públicos rescatados por la Revolución, acá en la Gran Capital. He recibido, es acompañado también por la primera combatiente, Silvia Flores, por el Ministro de la Cultura, Benito de Irae, y va a estar también viendo lo que sería un espectáculo navideño con un pesebre viviente y alguna cultura autóctona de nuestra región, de nuestro país, de Venezuela. En esta actividad se va a estar realizando entonces durante toda la semana, de 8 de la mañana a 2 de la tarde respectivamente, y se va a ir realizando progresivamente en todo el territorio nacional. Vemos entonces cómo comparte e intercambia algunas palabras también con la jefa de gobierno, Jacqueline Faría, quien se encuentra acá también en esta actividad. Recordemos que más tarde se va a estar realizando un concierto, un gaitazo en la Plaza Diego Ibarra. Una actividad donde se ha concentrado toda la familia venezolana desde muy temprano. Aquí podemos ver más de 50 están, todos están exponiendo productos artesanales, productos nacionales, también producidos por manos venezolanas, por mujeres y hombres emprendedores de la Revolución Bolivariana. Entonces, repetimos, este viernes y hasta el 15 de diciembre funcionará la Feria Navideña en el Paseo de los Caobos, ubicado en Bellas Artes. El horario será de 2 de la tarde a 7 p.m. de miércoles a viernes. Los días lunes, respectivamente, estarán haciendo un conteo y progresivamente preparando todo para los días posteriores, hasta llegar al 15 de diciembre, pues, que se estará finalizando, clausurando esta Feria Navideña que busca garantizar entonces las Navidades Felices, las Navidades para el venezolano. Como decíamos anteriormente, pues, el presidente Nicolás Maduro había pautado todo precisamente para el inicio de esta Feria Navideña. Vemos entonces ahorita como ellos están observando este popurrí venezolano. Escuchemos entonces el ambiente que se vive acá, en el Parque de los Caobos. La Feria Navideña La Feria Navideña La Feria Navideña Este pregón navideño que presagia el amor, la felicidad, el reencuentro de la familia. Bienvenido, presidente Nicolás Maduro, bienvenida, Silla Flores, Jacqueline Farías, amigo Fleming, Ernesto Villegas, tantos amigos que están acá, pues, dándole inicio a esta festividad de la Navidad. Como toda tradición del pregón, se inicia con un decreto de la Navidad. Y como la Navidad comienza hoy, el primero de noviembre, hasta el día del Nastalicio del Niño Dios, yo voy a dejar con ustedes al Ministro de la Cultura, Fidel Barbarito, que va a leer el decreto oficial del pregón navideño 2013. Con ustedes, Fidel Barbarito. Muchas gracias, maestro, querido maestro Rafael Salazar. Hombre que desde hace 25 años está celebrando la Navidad, hace 25 años hoy, del primer pregón. Y el decreto de la Navidad de 2013 lo escribió nuestro querido amigo Roberto Malaver. Y yo voy a intentar leerlo con la gracia que fue escrito. Considerando que entre pitos y matracas, entre música y sonrisas, el reloj ya nos avisa que ha llegado la Navidad, y esperando que a punta y gaita, guinaldo y parranda, nuestros sueños se vuelvan realidad, decretamos que el hombre que va con su burrito sabanero camino a Belén, llegue por fin a Belén y la encuentre en paz y comparta con sus amigos y amigas. Que la mejor Ayaca no sólo sea la de mi mamá, sino que también sea la de mi abuela, la de mi suegra, la de mi novia, la de mi compañera. Que lo piensen bien aquellos que nos quieren atacar, que quieren acabar con nuestro bello y maravilloso proceso de inclusión. No lo intenten, porque entonces vamos a gritar, fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten este parrandón. Que ante lo que pueda ocurrir, no le sigamos echando la culpa a María la Bollera, sobre todo porque ya nosotros sabemos quiénes son los verdaderos culpables. Que no sea cuando falten cinco pa' las doce, pa' salir corriendo a casa a abrazar a mi mamá. Que sea con más tiempo, por favor, para que disfrutemos más. Que cuando el 31 de diciembre se vaya el año 2013, juntos podamos decir, yo no olvido el año viejo porque me dejó cosas muy buenas, me dejó la paz, la felicidad que siempre había soñado. Que nuestros amigos y amigas nos inviten siempre a su casa, y no que nos digan solamente en diciembre, ven a mi casa esta Navidad. Que cada vez que nos toquen la puerta, tum, tum, y nosotros preguntemos, ¿Quién es? Nos respondan siempre, gente de paz. A celebrar la Navidad. Estos decretos oficiales tienen la jocosidad de la picaresca española, tal como se estila allá en España y aquí mismo en Venezuela. Ahora viene un hecho, el hecho más hermoso del pregón, que es el pasacalle del niño Jesús, con la voz y reseña de Carayaca, precedida por un chineco, y el niño Jesús en su nicho. Van a hacer el pasacalle aquí mismo, dando la vuelta aquí mismo a ustedes, con una canción muy conocida por todos. Están invitados a cantarla. Tum, tum, ¿Quién es? Gente de paz. Tum, tum, ¿Quién es? Gente de paz. Abrándonos la fuerza, que ya es Navidad. Tum, tum, ¿Quién es? Gente de paz. Abrándonos la fuerza, que ya es Navidad. Tum, 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 Islamic. Tum, 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 tum. ¡Quien es? Gente de paz. Tum, 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 tum. Gente de paz, abrándonos las puertas de la Navidad. Si es que ha nacido el niño, pues váyanse a venir, que yo desde mi cama les lloré mi paramil. Tum, tum, bienes, gente de paz, abrándonos las puertas que ya hay Navidad. Tum, tum, bienes, gente de paz, abrándonos las puertas que ya hay Navidad. Me están robando el sueño, me arruinan la sangre. Tum, tum, bienes, gente de paz, abrándonos las puertas que ya hay Navidad. Tum, tum, bienes, gente de paz, abrándonos las puertas que ya hay Navidad. Tum, tum, bienes, gente de paz, abrándonos las puertas que ya hay Navidad. Tum, tum, bienes, gente de paz, abrándonos las puertas que ya hay Navidad. Tum, tum, bienes, gente de paz, abrándonos las puertas que ya hay Navidad. Tum, tum, bienes, gente de paz, abrándonos las puertas que ya hay Navidad. Pasacalle Navideño con Tum, tum. Vamos ahora, que es la sorpresa, a escuchar el pregón navideño 2013. Cada año le corresponde a un gran poeta tener ese honor de descubrirnos qué sorpresa nos tiene desde el punto de vista literario para pregonar la Navidad. Este año le correspondió al poeta Gustavo Pereira, Premio Nacional de Literatura, una de las figuras más relevantes de nuestra cultura, que tuvo a bien incluso redactar en forma muy hermosa el prólogo de nuestra Constitución. Vamos a dejar entonces a dos grandes figuras de la actuación, Elba Escobar y a Juan Manuel La Guardia, mejor conocido en los bajos fondos como Full Chola, quienes van a compartir esta lectura de este pregón navideño 2013, escrito por el poeta Gustavo Pereira. Con ustedes, Elba Escobar y Juan Manuel La Guardia. Hoy amaneció la eternidad, trajeada de revelaciones. Vino a traernos buenas nuevas, a restablecer la cordura. Tocó arrebato sus campanas, desbarató los sinsentidos, alzó su copa de claveles y brindó por la poesía. La eternidad sabe de tretas, nos tienta con estratagemas, como conoce nuestras almas, se interesa por nuestros sueños. Quiere saber si aún oímos la música del amanecer, la risa pura de los niños y no los estruendos del odio. Quiere saber si celebramos, cómo se abraza a los amigos, más allá de toda amargura, lejos de afrentas y de ultrajes. Quiere saber si festejamos con mandolinas y guitarras las complicidades del amor y la incordura de los amantes. Quiere saber si descubrimos que de verdad somos humanos en lo apacible y lo terrible, y no en ceguecidos demonios. Quiere saber, en fin, de todo. Quiere aliviar nuestras angustias, quiere cortejar a los tristes y convocar lo compartido. Hoy amaneció la eternidad blindada con su chal de diosa, para que nadie se confunda en todo lo que le concierne. Vino a irradiar sus mediodías, para que nunca falte el vino y se embriague de intensidades la lucidez de la inocencia. Para que se rasguen las sombras de los corazones acervos, para que nunca más el odio deje en nosotros sus andrajos. Para que cundan los portentos y no los envilecimientos. Para que imperen los azares de los hallazgos compartidos y no el vacío de la amargura. Para que el agobio no reine ni capitulen las certezas de quienes jamás se han humillado. Hoy amaneció la eternidad para anunciarnos. Viva la Navidad y viva la alegría, felices todos. Hoy amaneció la eternidad para anunciarnos la alegría. Hoy amaneció la eternidad para anunciarnos la alegría y que todos gritemos feliz Navidad, por favor, el inicio de la Navidad. ¡Feliz Navidad! Muchas gracias. Bueno, no hay manera de que Gustavo Pereira escriba un texto que uno no se conmueva. Bueno, por eso es un poeta premio nacional de literatura. Barbarito, está comprometido con los pregoneros a publicar todos estos hermosos pregones que se han hecho. Porque ya el pregon es una historia. 25 años ya, no es como dice el tango, que 30 años no es nada, es mucho. Y sobre todo cuando mencionaremos quiénes han sido los pregoneros. Hoy le tocó a Gustavo Pereira. Aníbal Nasoa fue el primer pregonero. Salvador Garmendia. Luis Pastori. Y tantos otros que han desfilado. Simón Díaz también fue. Y cada año se estrena el aguinaldo pregonero. Ustedes deben recordarse aquel aguinaldo muy famoso, ya conocido por todos, el niño del Ávila. Del Ávila viene un niño chiquitico, muy arropadito, lleno de bondad. Decimos un día. Ese fue un estreno del tercer aguinaldo pregonero. Hoy tenemos un estreno. Es Felices Pascua. Un aguinaldo pregonero compuesto y cantado por Francisco Pacheco, la guataca creoya y todos los participantes invitados a esta fiesta pregonera. Felices Pascua, estreno del aguinaldo pregonero. Felices Pascua. ¡Gracias! Felices Pascua. Felices Pascua. La fe te deseo, que tu hogar se llene de amor y de paz Con besos y abrazos de daño miedo, tendrá uno nuevo de prosperidad Hogada en tu mesa, esta noche buena, se sirve para la cena, para celebrar La llegada al mundo del Dios hecho hombre, y tu hogar se colme de felicidad Con felices pascuas, la fe te deseo, que tu hogar se llene de amor y de paz Con besos y abrazos de daño miedo, tendrá uno nuevo de prosperidad Con felices pascuas, la fe te deseo, que tu hogar se llene de amor y de paz Con besos y abrazos de daño miedo, tendrá uno nuevo de prosperidad Hoy quiero pedirle a mi Dios divino, que bendiga el vino, la yaca y el pan Que con aguinaldo, cainas y parrandas, cantamos la pascua de la navidad Son felices pascuas, la fe te deseo, que tu hogar se llene de amor y de paz Con besos y abrazos de daño miedo, tendrá uno nuevo de prosperidad Son felices pascuas, la fe te deseo, que tu hogar se llene de amor y de paz Con besos y abrazos de daño miedo, tendrá uno nuevo de prosperidad El sol de sembrino, se mira radiante, con su luz brillante, le brinda calor Al bello pesebre, humilde y sencillo, donde duerme un niño nuestro salvador Son felices pascuas, la fe te deseo, que tu hogar se llene de amor y de paz Con besos y abrazos de daño miedo, tendrá uno nuevo de prosperidad Son felices pascuas, la fe te deseo, que tu hogar se llene de amor y de paz Con besos y abrazos de daño miedo, tendrá uno nuevo de prosperidad La noche se adorna, con miles de estrellas, tan solo una bella fue guía y parol Para los tres reyes que vienen contentos, al feliz encuentro del Dios Redentor Son felices pascuas, nace de deseo, que tu hogar se llene de amor y de paz Con besos y abrazos de daño miedo, tendrá uno nuevo de prosperidad Son felices pascuas, la fe te deseo, que tu hogar se llene de amor y de paz Con besos y abrazos de daño miedo, tendrá uno nuevo de prosperidad Que la paz bendita, que la paz bendita, cubre el mundo entero, y abra los enteros de unión y amistad Vamos al abrazo, para sernos y sinceros, para un año nuevo de prosperidad Son felices pascuas, nace de deseo, que tu hogar se llene de amor y de paz Con besos y abrazos de daño miedo, tendrá uno nuevo de prosperidad Son felices pascuas, nace de deseo, que tu hogar se llene de amor y de paz Con besos y abrazos de daño miedo, tendrá uno nuevo de prosperidad Bueno, ese es el estreno del aguinaldo pregonero Con toda seguridad, como todo lo que hace Francisco Pacheco Se va a convertir también en memoria musical caraqueña Vamos a recordar los cuatro aguinaldos pregoneros Del año 88 al año 91 Donde estrenó el primer aguinaldo pregonero Morela Muñoz Se llama pregón caraqueño Yo tuve a bien escribir esto Conmovido ante un pregón en Madrid Le escribí una carta a Morela Le dije, Morela algún día Esta tradición Será nuestra Porque los pregones en Caracas, lamentablemente Con la guerra civil O la guerra de independencia, mejor dicho Habían desaparecido Los pregones solamente eran para anunciar La búsqueda y el ajusteamiento de un patriota Y no para la alegría y el amor Y afortunadamente, pues, logramos esto Durante diez años Fue maestro de ceremonia una de nuestras grandes figuras No solamente en el arte de la pintura, sino en la locución Como lo es Pedro León Zapata Difícil suplir a Pedro León En la habilidad de la palabra Para él vaya nuestro saludo y recuerdo de siempre Vamos entonces a escuchar Al pregón caraqueño Esta vez Con una nueva generación Interpretada Por Por Maricera Querales Hija de Sorena Valdivieso de Ismael Querales Fundador junto con Jesús De Grupo Un Solo Pueblo Así que Pregón caraqueño Pregón Caraqueño 1988 Corazón de Espiga Corazón de Espiga Valle de ilusión Caracas la tierra Caracas la tierra Donde nace el sol Tierra soberana Sol de los caribes Tierra soberana Sol de los caribes Tierra soberana Vivirás por siempre Tu ilusión de aljibes Porque eres tu estil Te bendigen a vos Por querer decir Te bendigen a vos Corazón de Espiga Valle de ilusión Caracas la tierra Donde nace el sol Corazón de Espiga Valle de ilusión Caracas la tierra Donde nace el sol Surcos de alegría Tresos y fregones Surcos de alegría Tresos y fregones Cerenadas sueños Barrandas licores Caracas la gracia Donde nace el sol Caracas la gracia Donde nace el sol Corazón de Espiga Valle de ilusión Caracas la tierra Donde nace el sol Corazón de Espiga Valle de ilusión Caracas la tierra Donde nace el sol Ormigón de Espina Tiene tu arboleda Ormigón de Espina Tiene tu arboleda Donde están tus hijos Donde tu prometa Saludo a Caracas Por su redención Saludo a Caracas Por su redención Corazón de Espiga Valle de ilusión Corazón de Espiga Tiene tu arboleda Valle de ilusión Caracas la tierra Donde nace el sol Donde nace el sol Un verso de Aquiles Corazón de Espina Corazón de Espina Valle de ilusión Caracas la tierra Donde nace el sol La bella La bella Caracas La bella Caracas Tiene tu arboleda Donde nace el sol Corazón de Espina Corazón de Espina Valle de ilusión Caracas la tierra Donde nace el sol En el sol En el sol Del tiempo Brilla Brillará Cuando tus retoños Se cubran Vedivos En el sol Caracas es la tierra donde nace el sol, corazón de estiga, valle de ilusión, Caracas es la tierra donde nace el sol. Bueno, hay otro aguinaldo pregonero que se hizo muy famoso en nuestra Navidad. Cuando fue Jesús Rosa Marcano el pregonero, Simón Díaz hizo el aguinaldo pregonero El Niño es el Mismo. Vamos entonces a escuchar El Niño es el Mismo. El autor es Otilio Galíndez y Miguel Delgado Esteve en la música. Recuerdo que este aguinaldo de Otilio Galíndez y de Miguel Delgado Estevez fue cantado también por Morena Muñoz y el arreglo lo hizo Raúl Delgado Estevez con el orfión universitario. Se ha convertido también este aguinaldo en una referencia obligada navideña sobre todos los conciertos navideños de las corales por la hermosura de lo que significa este aguinaldo y el mensaje navideño. Después también vamos a presentar un aguinaldo que es un aguinaldo canción. La vida canta en Navidad del poeta y músico Henry Martínez que va a interpretar también Cecilia Todd. Haciendo memoria de los pregoneros, porque son tantos que se nos escapan de la memoria, también una vez se invitó, la Fundación Tradiciones Caraqueñas invitó a Rubén Monasterios, a Laureano Márquez, a Caupolicano Valles, que hizo un precioso pregón, a Roberto Hernández Montoya, a Luis Brito García. O sea, han desfilado muchos poetas. Hoy algunos no están con nosotros, pero siguen en nuestros corazones. Y es importante hoy, en esta reactivación del pregón, como siempre, destacar a quienes nos han acompañado en esta actividad. En primer lugar, queremos saludar a Chuchito Sanoja, nuestro amigo, poeta y compositor, quien nos convocó para que siguiéramos en este maravilloso encuentro navideño con el pregón. A María Teresa Robo, que también siempre nos ha acompañado con la Fundación Tradiciones Caraqueñas. A Barbarito, a Fidel Barbarito, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Al amigo Fleming, del Ministerio de Comercio. Y a toda la gente que ha creído y que cree en la Navidad como una celebración de amor. Así que, vamos a seguir en la parranda. Seguimos en la parranda y ahora, vamos entonces a cantar todos, El Niño es el Ávila. Creo que hay una sorpresa. Podríamos comenzar la música de fondo. Esa es la cosa buena en Venezuela. Que de pronto la espontaneidad también forma parte del pregón. Tenemos aquí en la tarima, no estaba en programa, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Quien va a dirigir un saludo. Un saludo navideño por este decreto de la Navidad. Presidente Maduro. Esperamos un saludo para el pueblo congregado. ¡Hola! Bueno, quiero saludar primero a los músicos y a las músicas. Dale un aplauso cariñoso de todos. Que suenen sus instrumentos. A los niños y a las niñas. Segundo aplauso. Vamos a ver quién grita más. Cuando cuente hasta tres, vamos a ver si gritan duro los niños. Uno, dos y tres. Bueno, solamente quería transmitirles un saludo a todos ustedes. A los sanqueros, titiriteros. A las músicas, músicos. Bueno, y a toda la familia, hoy viernes primero de noviembre. Quisimos decretar la llegada de la Navidad porque queremos la felicidad para todo el pueblo. La paz. La paz y la felicidad para todos. La Navidad temprana es la mejor vacuna para cualquiera que quiera inventar, ¿verdad? El que quiera inventar bochinches y violencia, Navidad temprana. El que han demargado por ahí, un villacico de Pacheco, una parranda, para alegrarle el alma. Ellos se burlan porque yo creo que es un viceministerio de la suprema felicidad social. Provoca convertirlo en ministerio, ¿verdad? Porque el gran objetivo de nuestra vida, ustedes saben que la vida es muy corta, es muy corta. A veces nos da tiempo de hacer todo lo que tenemos que hacer. Y hay que aprovechar al máximo, cada segundo de la vida, aprovecharlo al máximo. Todas las edades, cuando uno tiene 8 años, 10, 15, 30, 50, 80, 100 años, hay que aprovechar todas las edades de la vida para uno ayudar a los demás a ser felices y para uno ser feliz también. Ese es el mensaje principal que yo quería enviar hoy aquí. Seamos felices y hagamos felices a todos. Que viva la felicidad suprema, que viva la música, que viva la Navidad. Bienvenida la Navidad a Venezuela. Gracias. ¡Vamos! Hola, Venezuela, con las palabras del presidente Nicolás Maduro, quien se dirige a todos los niños que están acá presentes, felices de estar acá en el Parque Los Cabos, dando inicio a la Navidad de la mejor manera. Y qué mejor inicio que con música tradicional, con gaitas, con villancisco, con esta alegría, con esta inocencia que dan precisamente los niños de la patria que están acá compartiendo con el presidente de la República, dándoles besos, abrazos, compartiendo fotografías, compartiendo ideas y precisamente pues esa sonrisa, esa solidaridad, ese calor humano que estamos acostumbrados a sentir en Venezuela. Recordamos también pues que hoy Pacheco también se adelantó y está haciendo un frío sorprendente en la Gran Caracas precisamente para acompañar este inicio de la Navidad acá en nuestro país. ¿Y a quién no le gusta la Navidad en Venezuela? Esas ricas hallacas preparadas en casa, con la familia, nada como rescatar las tradiciones de nuestro país, las tradiciones, las raíces del venezolano. Y es que sin duda alguna las Navidades en Venezuela son las más felices, las más divertidas y compartimos entre gaitos, entre la tradicional gaita, villancicos, parrandas, gaiteras. Y es que desde ya ustedes pueden disfrutar precisamente de esta música que escuchamos al fondo en todos los espacios públicos recuperados por la Revolución para el disfrute de toda la familia venezolana, en este caso pues de la familia caraqueña que se ha concentrado en el Parque de los Cabobos para darle la bienvenida a la época más bonita y más feliz del año, la Navidad. Escuchemos. Que baile, la Virgen sonría Que vemos las calles con gran alegría Que vemos las calles con gran alegría El niño es el Cristo de los niños santos Que la madre arrulla con su tierno canto Cantemos un coro Que al niño le guste ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!